Investigadores españoles del Centro Integral de Neurociencias ACHM-CINAC han dado a conocer por primera vez a nivel mundial los resultados de una investigación que controla las manifestaciones motoras producidas por la enfermedad de Parkinson, mejorando el tratamiento de estos pacientes. Aquí la novedad está en que sin un procedimiento esencialmente quirúrgico, en la medida en que no se penetra, no hay sangre, esencialmente se trata de conseguir localizar esa zona y poder eliminar los efectos nocivos, deleterios, que genera sobre el funcionamiento del control de la movilidad. Con este avance médico, estos enfermos podrán paliar algunos de sus síntomas sin necesidad de someterse a complicadas intervenciones quirúrgicas. Supone una nueva técnica, una nueva posibilidad de tratamiento que pueda tener avances dentro de la curación de la enfermedad de Parkinson o del proceso de mejora de la calidad de vida de los enfermos de Parkinson. Su recuperación es inmediata, por lo que se reduce al mínimo el tiempo de hospitalización y el nivel de cuidados. Es un renovar de vida completamente. Yo antes la rigidez, el temblor, pero sobre todo la rigidez, que era muy difícil vivir con eso, el trabajo y demás, me la quitaron, básicamente, el temblor, sigo teniendo temblor, pero lo que es la rigidez, nada, y he cambiado completamente. O sea, vida nueva, literalmente, así. Esta investigación, realizada exclusivamente en España, ayudará a mejorar la calidad de vida de muchos pacientes de la enfermedad de Parkinson. La muerte del cuerpo se me ha quitado totalmente.